y esta gallina dice aquí esta crucito y de la plaga pues casi nada en wilson gracias Por una gran alcaga, pero duro que suena. Ah, jodan, ¿vos crees hacer esta reto o qué? ¿Vos crees hacer esta reto? Saludos, Dios te bendiga, dicen. Saludos, gracias. Besos. Vaya, todo menos eso, dice, va, que se vaya a tirar a la piscina. Que se vaya a tirar a la piscina. Ah, bueno, para allá. Sí. Ah, ya. No, el carrito se lleva. Carrito se lleva. No, no le digas a la piscina. Si vos perdés, dice la gente, que te vayas a tirar a la piscina. Es parte norma. Besos, saludos. Señor. Ya la corrí. Vaya, te quitas al piscina. Queremos pupusas también, dice, gracias. Sí, yo también quiero pupusas, pero crucitos no. Yo también quiero pupusas, pero crucitos no quiere ir a comprar. Quiere ir a comprar. Es que está buscando a lo que sí. Dí, dí. Díganme, le escribí. Y dile y ya le hubieras escrito. Llamale, éste. Sólo es el número de ahí. Es que no lo tenemos, güey. Espéries. 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 ¿Esto lo doy? Vale, es que llámale, yo tengo sexo alto en este teléfono. Es que llámale, boom. ¿Por qué dame? Espera. ¿Por qué dame? Gracias. ¿Dos besos? Sí, dos besos. Y me dijo de que si, de que, de que yo le dije, ay, yo no te voy a hablar. Me vale. Se acuerda la garra, yo no la creía. No, no. ¿Y cómo se siente usted? No sé, rara, porque no esperé que viniera de ella. O sea, porque no tenemos confianza y así. Ni los comentarios salen o no están comentando. No, porque no están comentando, pero es que miedo. No hay medio conocido. Yo quisiera ser con él. ¿Con quién? Con Ángel. Hola, Ángel, preciosa. Hola, saludos desde Nueva York. Y saludos a Cruz. Hola, Ángel. ¿Qué está pasando? Sí, aquí están. Hola. Dicen. Hola. La recto andando. No, no está conectado, gente. De verdad, no, no. ¿Por qué no está conectado? ¿Por qué anda la chava de aquí, obviamente, usted? Sí, sí, sí. Saludos desde Chile, dicen. Saludos. Yo quiero conocer Chile. Usted no quisiera conocer Chile. Bien. Yo Guatemala, que también está el casero por... No lo conoces, pero... No, no lo conoces. ¿Qué es? Una de ellas buenas. Ah, sí, la vez que yo la robo... Es que se va la señal, la gira. Sí, gente, es que la gente no... La gente, el wifi... La señal no está buena. Es que el wifi casi no sirve. Hola, Nayeli, hola. Aquí sabe, nano, 4K. Como que lo invocamos. Nano, madre, tengo un trajecito o algo. Salud, ¿es por acá? Salud. Ah, salud. Ah, salud. Desgraciado. ¿Cómo encuentras sus tiktok personales? Está, está. El mío es... Es sinayeli4k. Y es mío. Allá anda... Cati Mamoya. Ah, vos la que está conectada de Camarón, ma. Sí. A vos. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Ya anda Camarón conectado. Diga, diga el tiktok. Pátima Mamoya, 532. Pátima Mamoya. La musculosa. Ay, no. Le mandaron la solicitud a esa bicha, pero no. Mortales los mutuos, ven, le vamos a pegar. Sí, gente. Es que lo malo es que no hay buena señal. Y no hay nada, ni nadie conectado para hacer batalla. Es nada, no como anda el mandilón. No vamos a hacer batalla. Así que... No, 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 no. Hacemos un esfuerzo de tiempo. Días, días y horas. ¿Cuántos todavía haces? A, dos, tres. Tres. Ahora no yo les saludo decir, pero... Saludos. La carguera. ¡Tres! La carguera. la patima gran paz mi hermano que habla de patima abuela dice bebe yele si me acabo de bañar la solución para que esten así musculosos son tres sentadillas cuantos días o la mañana o la noche la noche tres sentadillas y eso solo con tres aguantes y ya y eso hola yo no hago sentadillas yo no hago sentadillas yo no hago sentadillas yo no hago sentadillas pero puede hacer así pura fibra eh si para que le queden ahí los hombres es que no hay nadie más gente aquí solamente está la patima yo coño que andaba por allá y de ahí que está y de ahí de la plaga no te quiero ojitos bonitos gracias hoy me copian ah Sandra Sandra salud felicitaciones yo voy a comer el churro eh mi jefe ah como yo estoy aquí este es mi puesto tía hola 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 chicos es que 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 duerme a veces o que a ver no se a ver no se a ver anda duerme ven ya empezaba pero nadie a ver vaya vaya como va a comer a ver me está voy a ir a hacer la cambio vaya quizá y dice nombre como creen saludos saludos venciones no no voy a ir y ver voy a ir por así y nos nos seguimos y no no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.